Quiero, que mira, que trae mi cara, el suprano, quiero. Y el camisón cuando va, y el pantalón de palio fino. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Abre el calzón! ¡Abre! ¡Abre ya el postil! ¡En gobierno extrema! ¡Aplausos! 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 Me encanta que ella mudaste, y en los ojos de pibia Dejándome la armaría con mi espina en el corazón Sabiendo que te quería que vos sea mi alegría y mi sueño al azar Para mí ya no hay consuelo y por eso me cubre para olvidarme de su amor De noche cuando me acuesto no vuelvo a cerrar la puerta Poncarte en toda libertad me hago ilusión de volver Siempre llevo mi cochito a contar con batecitos como si ahí tuviera igual Y si viera la carrera como se pone carrera cuando no No fui a los dos, la vera para mí la vida en pena Con un solo de primavera mi esperanza y mi vacío Sabía que en el mundo no cabía tomada mi viajería de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas Yo no puedo arrancar el sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá ¡Aplausos!